El público determina quién es el ganador o la ganadora. Quinto lugar, por el momento. Atención, quinto lugar para... ¡Valeria! Quinto lugar, tienes que mejorar tu votación, Valeria. Cuarto lugar... Si quiere que Valeria avance, tiene que votar al treinta y tres, quinientos cincuenta y cinco. Quinto lugar, cuarto lugar para... ¡Perla! Si quiere votar por Perla, treinta y tres, quinientos cincuenta y cinco. Las veces que quiera, llame por ella. Tercer lugar de la competencia... ¡Fabiola! ¡Fabiola! Para votar por ella, el treinta y tres, quinientos cincuenta y cinco. Primer lugar, por el momento, de las votaciones. Y si en este momento se cerraran las votaciones... El ganador o la ganadora sería... Por votación del público, si cerráramos ahora la votación... El ganador sería... ¡Luis Armando! ¡Esa es la vota y vuelta! Y en segundo lugar estaría... ¡María Fernanda! Mira, a ustedes les falta hacer así para que voten por eso. ¡Vamos, vamos! Muy bien, ¡eso! ¡Eso!